El mejor amigo del hombre Tarto peso anda por ahí caminando en dos patas también Los néctares Y el duelo de dientones ¿Qué te tienen miedo? ¿Cómo no vas a asustar? Porque así los vas mordiendo ¡La rabia puedes pasar! Solo en noticias el domingo a las 7 y 45 de la noche